Si va a salir este sábado o domingo, mejor porte el paraguas o la sombrilla porque según el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias estarían presentes. Para el Pacífico Sur, la proyección es que los aguaceros se presenten en horas de la tarde. Condiciones variables del tiempo se espera este fin de semana en el territorio nacional. El día sábado permanecerán vientos alicios moderados en el norte y centro del país, lo cual ocasionará ingresos de humedad desde el Mar Caribe hacia la provincia de Limón y la zona norte y a su vez puede generar algunas precipitaciones de manera dispersa. Por la tarde, las lluvias se concentrarán en regiones del Pacífico Sur Central, así como también hay posibilidad de lluvias de corta duración hacia el oeste del Valle Central y también en la península de Nicoya. Se estima que a partir del día domingo se presenta un incremento en la humedad contenida en el ambiente, una disminución en los vientos alicios y esto ocasionará una mayor generación de precipitaciones en la mayor parte del país. A las personas que tienen que circular por el Cerro de la Muerte, la recomendación es usar las luces o halógenos por la presencia de neblina. Si tiene alguna afectación, reportarla mediante el número de emergencia 911 para el trámite correspondiente con el comité local.